Buen día, tengan ustedes, estimados estudiantes de la IEP El Triunfo, siguiendo con las sesiones virtuales del curso de Biología. El día de hoy vamos a hacer un repaso del tema de bacterias. Todo lo que hemos hecho en estas cuatro últimas sesiones. Empezamos desde Bacteria Generalidades y vamos a terminar en lo referente a la clasificación de las bacterias. Así que aprovechen este video, presten mucha atención y vamos a empezar con la presentación de este video que les va a ser de mucha utilidad para recordar lo ya mencionado. Así que presten mucha atención. Muy bien, entonces empezamos con, como les dije, con Bacteria Generalidades. Vamos a ver algunos aspectos importantes de la bacteria y algunos aportes de científicos, naturalistas, que hicieron un estudio acerca de las bacterias. Podemos mencionar como primera característica el tamaño, ¿no? Existe un tamaño que va entre los 0,5 y 5 micrómetros, que es la unidad de medida. En cuanto a las formas, existe una diversidad de formas, como cocos, vacilos y espirilos. En cuanto a la estructura, podemos mencionar que presentan la pared celular como componente péctido lucano, a diferencia de la célula vegetal, de la célula eucariota, que es su pared presentada celulosa. El flagelo bacteriano que le va a servir como una estructura de locomoción y así puede moverse de un lugar a otro. Son obicuas porque podemos encontrarlas en todos los ambientes de la Tierra. Hay bacterias en el suelo, hay bacterias en el agua, inclusive hay un grupo de bacterias que las podemos encontrar en zonas inaccesibles e inhabitables, como pueden ser los bocanes, como pueden ser en aguas radiactivas, etc. Algunos acontecimientos históricos que marcaron un hito en el avance del estudio de la bacteriología, pues tenemos a Leo Eichok, que fue el primero a observar bacterias y Leo Eichok usó el nombre de animáculos. Luego está Erenberg, que fue el que le puso el nombre de bacteria, que significa bastón pequeño. Luego está Loews Pasteur a través de su experimento, con estos recipientes que tenían una extensión del vidrio y le denominó el cuello del cisne, porque parece que fuera el cuello de un cisne. Con eso quiso comprobar que no existía generación espontánea y lo comprobó a través de este experimento y pudo ver, pues, que el agua que tenía este cuello del cisne, el depósito, no estaba contaminado. Las bacterias se quedaban en una parte de ese cuellito y la que no lo tenía se contaminaba con mayor facilidad. Luego está Robert Koch, que a través de sus famosos postulados, lleva su nombre, los postulados de Koch, ahí están escritos, pues, cómo dentro de todo ello, cómo él descubrió estas bacterias que le denominaron, pues, los vacilos de Koch que producen la tuberculosis. Luego tenemos a Paul Ehrlich, que él creó antibióticos para poder, de esta manera, matar, ¿no?, a estas bacterias que producen la enfermedad de sífilis. Pues, referimos a Teponema pali. Y Carlos Walsh, que desarrolló o creó los dominios, de dominios, ¿no? El dominio bacterias, el dominio caria, también el dominio arquea. Ya, esto lo hizo con la fidelidad de agruparlos a los organismos. Antes estaban agrupados en reinos. Ahora él los agrupó entre dominios. En cuanto al origen y evolución, ¿no? Aquí está el cuadrito, o mejor dicho, el árbol, que allí se plasma la idea que tuvo, que tuvo cargos, ¿no?, agrupar a las bacterias arquea y eucari en dominios. Y aquí podemos observar que tanto bacteria como arquea, ambas pertenecen al grupo de las prokaryotas. Y luego tenemos dentro de las bacterias a un grupo muy especial, el cual son las cianobacterias, que tienen un uso muy, muy bueno, ¿no? Por ejemplo, ellas realizan fososíntesis, son las únicas prokaryotas que lo hacen. Algunas se aprovechan su nivel nutritivo, ¿no? Tienen muchos beneficios en la alimentación. Y bueno, ahí esto estamos que concluyendo esta primera parte, así que presten mucha atención, porque en breve estaremos explicando el tema número siete. Muy bien, en el tema número siete, ya muy bien, en el tema número siete podemos, o hemos visto, lo referente a la morfología y estructura, así que vamos a recordar esto. En cuanto a la morfología bacteriana, podemos primero mencionar acerca del tamaño. Recordar nada más que el tamaño oscilaba entre los cero coma cinco y los cinco micrómetros. Pero había sus excepciones, por ejemplo, tío Margarita y el pulipuicio, que miden un tamaño de cero coma cinco a cero coma cinco milímetros de longitud. Y luego está el otro extremo, más pequeño, micoplasma, que mide cero coma tres micrómetros. La forma, pues, que tenemos, por ejemplo, los cocos, que si se agrupan de dos, serían tiplococos. Están agrupados de cuatro, los tetracocos, que los vemos agrupados en forma de cadena, estreptococos, y si forman un racimo, estafilococos. En cuanto a los vacilos, podemos encontrar diplobacilos, lupados de dos, estreptobacilos, forma una cadena, vacilos en palizada, unidos de manera vertical, y el cocobacilo, que es un vacilo en forma de coco, pero más alargado. Y luego están los, en forma de hélice, como por ejemplo, los vibrios y las espiroquetas. En cuanto a la estructura bacteriana, podemos mencionar que carecen de membranas nucleares, en nucleoide, y este nucleoide tiene un ADN circular. Luego está el citoplasma, que dentro de ella encontramos al plásmido, que es una estructura extracromosómica, y a los ribosomas, que su función es la producción de proteínas. Luego está la membrana plasmática, que rodea al citoplasma, y la pared celular, que está conformada de péctido glucánico. Ahora, entre la membrana plasmática y la pared celular, encontramos el espacio periplásmico. Y luego tenemos la cápsula, la cual va a proteger ante los factores adversos del ambiente. Y estos, pues, otras bacterias no tienen cápsula, pero sí presentan endosporas que cumplen la función muy similar a la cápsula. Luego tenemos el flagelo bacteriano, que es la estructura de locomoción, y los pilis que van a permitir que el plásmido pueda ser reportado de una bacteria a otra, a través de un proceso llamado conjugación. Muy bien, entonces, ahí estamos concluyendo esta segunda parte de este repaso. Muy bien, luego, en el tema número ocho, vimos lo referente al metabolismo y movimiento, dos funciones muy importantes, no solamente en las bacterias, sino en todos los seres vivos. En esta ocasión, nos vamos a referir tanto al metabolismo como el movimiento bacterial. En cuanto al metabolismo, es, pues, el capazo de la energía a través del proceso de conversión de los nutrientes que ingresan a la bacteria en este caso, ¿no? Que es aprovechado por la misma bacteria. De esto vamos a reconocer tres grupos, está, según la fuente de carbono, según la fuente de energía y según los donadores de electrones. Referente a la fuente de carbono podemos mencionar a dos, las heterótrofas y las autótrofas. Entonces, las heterótrofas son aquellas que van a ir a buscar esa fuente de carbono. En cambio, las autótrofas no, ellos tienen o utilizan esa fuente de carbono que les va a permitir poder nutrirse. Ejemplo de autótrofos tenemos a las cianobacterias que ellos presentan los famosos tilacoides que van a permitir dentro de ellas tener la clorofila y así realizar la fotosíntesis oxigénica. Otra forma podría ser a través de la quimio quimioautotrofia oxidando el azufre o la dentificación. También de esta manera poder obtener los nutrientes necesarios. Según la fuente de energía tenemos dos grupos también las fotótrofas y las quimiotrofas. O sea, la fuente de energía de las fotótrofas es la luz del sol y las quimiotrofas son ciertas reacciones químicas que se producen en la bacteria. quimiotrofas. Por ejemplo, fotótrofas tenemos a las cianobacterías y quimiotrofas tenemos a bacterias por ejemplo las que fijan el nitrógeno, ¿no? No utilizan la luz pero sí utilizan otras formas, otras fuentes, ¿no? como son las reacciones químicas y según los donadores de electrones tenemos a las litótrofas y a las organotrofas. Quiere decir, ¿quién le dona electrones a las litótrofas? Los componentes inorgánicos como el oxígeno o el CO2 y organotrofas pues son los componentes orgánicos. En esta imagen podemos observar pues un resumen de los tres fuentes, ¿no? De dónde se obtiene digamos o dónde se captan estos nutrientes, ¿no? Por ejemplo ahí las autótrofas también son fotótrofas porque necesitan luz del sol y a la vez litótrofas porque necesitan componentes inorgánicos como el dióxido carbono o el agua. Y luego tenemos las heterótrofas las cuales necesitan componentes orgánicos. ¿no? Las heterótrofas también son en este caso quimiotrofas ¿no? Porque a través de reacciones químicas obtienen alimento o nutrientes y también son organotrofas es decir que a través de compuestos orgánicos obtienen sus nutrientes. En cuanto al movimiento bacteriano lo realizan de diferentes maneras pero usando una estructura de locomoción como es el flagelo. En el caso de las cianobacterias no presentan flagelo pero presentan un movimiento muy lento en su propio lugar y lo hacen a través de las vacuelas de gas. Otros pues como les mencionaba presentan flagelos y hay otros que utilizan las superficies para poderse deslizar. En cuanto al flagelo presenta un pequeño expositivo a manera de un motor el cual comienza a girar y de esta manera formando ondulaciones es como este flagelo puede funcionar como un aparato de locomoción. Ahora como este motorcito está en constante movimiento entonces necesita mucha energía. luego está la forma en que el flagelo que tiene difiere y también esa estructura manera de motor también es diferente. Como podemos observar las negativas y las positivas son diferentes varían pero ambas presentan flagelo y tienen la misma función. Ahora de acuerdo tanto a la posición como el número de flagelos podemos clasificar a las bacterias de la siguiente manera son monotricas y tienen un solo flagelo alfitricas y los flagelos están en ambos lados lofotricas y tienen más de dos flagelos hiperitricas y esos flagelos una gran cantidad de flagelos están bordeando a la bacteria luego tenemos un grupo especial el tiroqueta cuyos flagelos se encuentran dentro de esta bacteria por eso se le denominan endoflagelos y el movimiento que presentan es ondulante en manera de sacacorchos mire podemos observar allí en esta animación cómo se mueven se debe a que el flagelo está dentro o los flagelos y forman esta manera de sacacorchos o tirabuzón en cambio las bacterias como las que observamos en el lado derecho pues estas algunas tienen flagelos por ejemplo este es un tipo lofotrica porque tiene un lado varios flagelos y es unidireccional porque se mueve en una sola dirección entonces con esto concluimos esta esta parte normalmente nos queda la el tema número nueve así que presten mucha atención porque en breve lo estaremos presentando muy bien y ya con esto estamos concluyendo estos cuatro temas el tema siete el tema seis al tema nueve y la última parte de es lo referente a clasificación de las bacterias este tema es digamos cumbre para poder determinar las bacterias pero también no solamente vamos a ver allí como está en su módulo en las bacterias sino también hay que introducernos un poquito como fue digamos a través de los estudios que hicieron ciertos personajes y llegar al conocimiento de los tipos de bacterias que existen por ejemplo tenemos aquí a David Bergey que en el año de 1923 con otros colaboradores pudieron publicar el manual de determinación de bacterias este manual es muy útil tanto sí que en los diversos laboratorios del mundo en microbiología lo usa porque tiene muchos muchos cosas interesantes ¿no? por ejemplo los tipos de tinciones como para poder observar y colorearlas y así poderlas identificar o también la clasificación y hasta algunos otros aspectos que se deben considerar en un laboratorio y bueno existen varias ediciones bueno promedio nueve ediciones la última edición fue publicada en el año de 1994 que es la novena edición y de aquí en adelante ya no ha surgido una nueva edición solo es hasta la novena edición ahora dentro de de este manual para poder digamos iniciar con el estudio de las bacterias hay que reconocer si recordaran en la anterior presentación yo les mencioné que existían dos tipos de bacterias la verdad positivas y la verdad negativas entonces ¿cómo se reconocen a estas bacterias? se usa la cristian gran fue un bacteriólogo que creó esta tinción y esta tinción pues sirvió para poder reconocer cuáles son gran positivas y gran negativa por ejemplo tenemos en la tinción los siguientes pasos que hay que seguir para observarlo por ejemplo la primera es hacer un frutis tomar la muestra y colocarla en una lámina y luego tomar otra y extender la muestra una vez que ya esté extendida se fija al calor en un mechero pero con cuidado para evitar que el calor mate a las bacterias y luego colocar el colorante cristal violeta dejarlo ahí durante un minuto ahí podemos observar que todas las bacterias se han teñido de color azul violeta luego en el paso dos se añade un lúgol que sirve para fijar al azul violeta y lo dejamos por dos minutos y aún observamos que todas las bacterias se observan del mismo color luego en el paso tres se coloca alcohol para decolorar pero podemos observar aquí que ladrán positivas que pudieron permanecer con el mismo color en cambio ladrán negativas si se decoloraron y en el paso cuatro pues se coloca una tinte de contraste que es la safranina y durante dos minutos y podemos observar que aún las negativas mantienen su color azul violeta y ladrán positivas color rojo y es así como se puede digamos a través de esta atención reconocer cuáles son negativas cuáles son gran positivas ahora esta esta técnica tiene mucho que ver con la pared celular que tiene la batería ¿no? por ejemplo en las gran negativas podemos observar aquí en la derecha entonces que la pared no es muy compacta es algo irregular y en partes son delgadas y absorbe fácilmente el color y cualquier otra sustancia en cambio ladrán positivas no por eso la pared es más gruesa más compacta y no va a permitir que el colorante pueda otro colorante pueda traspasar ni siquiera el alcohol lo puede decolorar y luego ya terminando esta parte ahora sí entramos a lo que es la clasificación de las bacterias y vamos a nombrar las formas en cómo se clasifican pero en este manual de vergués vamos a ver una parte y qué organismos son los que como ejemplos conforman cada uno de estos grupos por ejemplo están las espiroquetas que en este caso estas espiroquetas son gran negativas entonces sería color rojo y como ejemplo está treponema pálido que produce las sífilis luego tenemos las bacterias gran negativas o micro aerófilas como los fibroides ya ejemplos ahí está campinobacter fetus que produce la bacteriemia luego están cocos y vacilos y coco gran negativo deberían ser color rojo aerobios como pseudomonas uruginosa que produce la otitis como vacilos gran negativos aerobios facultativos ahí pues deberían ser color rojo pero no lo son entonces aerobios porque necesitan oxígeno y facultativo porque en un momento pueden sobrevivir en lugares donde también no hay mucho oxígeno ejemplo hay que produce diarrea con sangre luego están las bacterias anaerobias gran negativas color rojo como fusobacterio nucleato que puede producir cáncer color rectal luego están los cocos anaerobios gran negativos como eh viol de la párvula que produce la periodontitis luego está riquexia ciclamidia riquexia son gran positivos por eso está el color azul violeta ejemplo de esta riquexia tenemos la riquexia proacequi la cual produce la tifus epidérmica y clamidia trachomatis que es una gran negativa y produce el trachoma luego tenemos a micoplasmas que en este caso como lo vemos rojo serían gran negativos y especie como micoplasma neumonial que produce la neumonía típica luego tenemos a los cocos gran positivos los vemos color azul como los micrococos lúteos los cuales producen infecciones pulmonares y finalmente tenemos a otros vacilos gran positivos bueno debería ser color azul como listeria monocitogenes que produce la listeriose y aquí pues hemos concluido con la presentación de este tema resumen del adverteneo ahí van a tener este material de consulta que también lo pueden ver y bueno y si aún quedan dudas por favor preguntar luego de esto luego de terminado este tema a continuación vendrán los exámenes trimestrales así que presten mucha atención a esto para que puedan desarrollar sin ningún problema sus evaluaciones muy bien chicos entonces con esto estamos culminando les agradezco por su atención y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad cuídense hasta luego